Estamos, ¿cuántos ya conectados? Estamos conectados, 13. Bueno, vamos a arrancar la clase de hoy. Bien, la clase de hoy es referente a sistemas eléctricos, se relaciona con la selección económica de transformadores. Se lo fue un poco al lado, ingeniero. Un momento ya. No escucho, ingeniero. ¿Me confirman si ahí se escucha? Sí, ahí mejor. Ya, bien. Como se había comentado, el día de hoy la clase está dirigida a la selección económica de transformadores y normativas de diseño de redes de distribución urbana y rural. Entonces, dentro de la selección económica de transformadores de potencia, la clase como tal está referida a demostrar... ¿Qué capacidad es económica para atender una determinada demanda eléctrica? Entonces, para ello vamos a abordar los conceptos como son las pérdidas por transformación. Recordemos que en un transformador de distribución están implícitas pérdidas en el primario, ¿sí? O pérdidas de vacío que son en la parte de hierro del transformador, ¿sí? Y otras pérdidas que son en función de la carga o que se conoce como pérdidas en el cobre y son las que se refieren al secundario del transformador y estas están relacionadas con cómo fluctúa la demanda. Entonces, recordemos, ¿cierto? Si máquinas eléctricas, cuando vimos transformadores, cuando se habla de lo que son las pérdidas en vacío y pérdidas en cortocircuito, entonces recuerden que las pérdidas en el hierro son invariables en el tiempo, ¿no es cierto? Los 365 días al año son invariables las que fluctúan según cómo varía la demanda o la carga en el secundario y son las pérdidas en el cobre. Entonces, las pérdidas de vida a la carga se producen en los circuitos eléctricos tanto primario y secundario del transformador y se denominan también pérdidas de cobre, ¿sí? Se deben, por el efecto Joule, al paso de las corrientes primaria y secundaria por los respectivos enrollamientos y su expresión de cálculo, si recordamos un poco máquinas, va a ser igual a la intensidad 1 al cuadrado por resistencia 1 del primario más la intensidad 2 del secundario al cuadrado por resistencia 2. Entonces, por lo tanto, estas pérdidas son proporcionales a la corriente de la carga y durante el funcionamiento en carga de un transformador aparecen simultáneamente las pérdidas en vacío y las pérdidas de vida a la carga de forma que las pérdidas totales equivalentes se reducen a la siguiente expresión. Las pérdidas de potencia en un transformador estarán referidas al primario o pérdidas en el hierro y al secundario, pérdidas en el cobre. La sumatoria de estas dos pérdidas se conocen como pérdidas de potencia o pérdidas técnicas. Entonces, las pérdidas en el hierro del transformador son fijas e independientes de la carga, y las pérdidas en el cobre son pérdidas variables y dependientes de la carga. Entonces, ¿no es cierto?, en un transformador como tal, como podemos ver aquí en esta maqueta, ¿no es cierto?, las pérdidas del hierro se refieren a este bobinado. Y las pérdidas en el hierro del transformador tienen una gran importancia durante la explotación, ya que por no depender de la carga provoca un consumo de energía, incluso cuando el transformador no consume, es decir, en los periodos de paro. Entonces, en el transformador, recordarán, siempre están las pérdidas en el hierro y las pérdidas en el cobre. ¿Cuáles son invariables? Las del hierro, ¿no es cierto? Si tengo un transformador de 25 kV, las pérdidas en el hierro siempre serán por los 25 kV. ¿Cuáles fluctúan? Las del cobre, que están en función de la carga, o cómo fluctúa la carga. Entonces, para entender de mejor manera esta parte, toda esta información técnica de los transformadores, ¿no es cierto?, viene en los protocolos de prueba de los equipos, en donde nosotros podemos identificar la siguiente información. El voltaje que el transformador soporta en el primario, ¿no es cierto?, si es trifásico o si es monofásico, voltajes en el secundario, ¿sí? Para este caso, un transformador monofásico autoprotegido de 25 kV, su voltaje en el primario va a ser el que apreciamos en la lámina, en el secundario 122.40, las derivaciones, la corriente que consume por el primario, la corriente que puede el transformador como tal abastecer por el secundario, la polaridad, tipo de refrigeración, frecuencia, clase de aislamiento, ¿sí?, clase de aislamiento en el primario, en el secundario, ¿sí?, perdón, aislamiento en el primario, aislamiento en el secundario. Entonces, miren, estas son informaciones de carácter técnica que todos los transformadores de distribución lo dan sus fabricantes. Y recuerden, también, ¿no es cierto?, que cuando estamos hablando de una conexión GRD y S, es en referencia a lo que se había estudiado en máquinas eléctricas, es al tipo de conexión, ¿no es cierto?, y esto se refiere al diagrama vectorial, tanto en alta tensión como en baja tensión, o a los esquemas de conexión. Otra información técnica, nosotros que podemos obtener del protocolo de pruebas, por ejemplo, es la relación de transformación según el TAP en el que nos ubiquemos, ¿no es cierto?, o en el número de espías, que es a la final la posición del TAP, ¿sí?, y esta es la relación de transformación que nos puede dar. Entonces, otro tipo de información son la resistencia a los bobinados y las pérdidas e impedancia. Entonces, por ejemplo, cuando nos referimos a pérdidas técnicas, ustedes aquí pueden obtener esa información, ¿sí?, las medidas en el transformador, ¿sí?, las pérdidas calculadas, ¿sí?, entonces, cuando nosotros nos referimos a las pérdidas de cobre, que es lo que nos da aquí este protocolo, nos referimos, por lo regular, a estas pérdidas de aquí. Otro tipo de información que se puede encontrar en el transformador es las pruebas de aislamiento, ¿sí?, entre otros. Pero lo más importante para esta parte de la clase es la medición y cálculo de las pérdidas, como son las pérdidas de cobre, que es lo que regularmente nos da el fabricante. Pero bien, ¿qué pasa cuando nosotros no conocemos el protocolo de pruebas para saber el nivel de pérdidas que hay tanto en el hierro como en el cobre? Entonces, estas regularmente se encuentran en los protocolos de prueba de los transformadores, pero cuando no se dispone de esta información, también se puede hacer alguna aproximación técnica. Por ejemplo, de forma técnica, ¿no es cierto?, si no se dispone de este protocolo para algún tipo de estudio que debamos hacer y necesitemos determinar las pérdidas de cobre y el hierro, el procedimiento que se sigue es que se asume como un 2% del total donde las pérdidas de hierro son invariables y las pérdidas del cobre dependen de la carga. Por ejemplo, para un transformador monofásico de 25 KVAs a factor de potencia 0,92, ¿cómo determinamos sus pérdidas técnicas, tanto en el primario como en el secundario? Entonces, un transformador 25 KVAs a factor de potencia 0,92 tiene una capacidad de 23 kW. Entonces, de estos 23 kW, ¿qué se asume? Que el 2% de esto va a ser las pérdidas que es producto del hierro más el cobre. Ahora, de estas pérdidas de aquí, el 25% son las que le corresponden al hierro. Y las restantes, que serían el 75%, serían las pérdidas del cortocircuito o las de carga, ¿no es cierto?, del transformador. Entonces, cuando no se tenga ese dato técnico, el movimiento se lo podría aplicar para tener una aproximación de las pérdidas del transformador, tanto en el primario como en el secundario, o cobre, nos entraremos en ese tema, ¿no es cierto?, como pudimos ver, transformador de 5 kW, hasta... No sé si es mi internet, no sé si es mi internet, pero no se le escuchó nada al último que dijo. No se le escuchó nada, se escuchaba entrecortado todo. ¿Hasta qué lámina se escuchó entrecortado? La anterior, profe. Me confirma. Desde la anterior. Hasta allá. Bien, ¿me confirman si se escucha bien ahí? Ahí sí. Sí. ¿me confirman si se escucha bien? Sí, sí. Sí, sí. Ya. Entonces, miren, ¿qué es lo que pasa cuando pone del protocolo para saber una aproximación de las pérdidas por transformación? Es válido el siguiente procedimiento. Entonces, como se había dicho, para seleccionar transformadores del escenario, conocer las pérdidas en el hierro y pérdidas en el cobre y estas regularmente las tiene que entregar el protocolo de pruebas que se mostré anteriormente. Entonces, cuando no se dispone de esta información, se puede adoptar el siguiente criterio. ¿Sí? Se asume que las pérdidas de cobre y de hierro como un 2% de todas las pérdidas son invariables y se lo puede hacer de la siguiente forma. Ejemplo, un valor monofásico de 25 KV a factor de potencia cero no menos capacidad en kilowatts que este puede suministrar en kilowatts. Entonces, ya 2%, el 2% de esto sería 460 watts es lo que se estaría perdiendo por pérdidas de transformación tanto en el hierro como en el primario. Ahora, de este valor de aquí, ¿Sí? Se estima que el 25% son las pérdidas en el hierro. O sea, esas pérdidas serán invariables 365 días al año. Y el restante para este caso de esta, de esta, que sería el 75% de esto, serían las pérdidas debidas a la carga si el transformador estuviera cargado al 100%. Entonces, cuando no se dispone de una técnica o de los datos técnicos del transformador, se puede trabajar con esta aproximación para determinar las pérdidas tanto en el primario como en el secundario. Nuevamente, recalco, las pérdidas en el hierro o en el primario son invariables en el tiempo. Entonces, por ejemplo, ¿No es cierto? En la siguiente tabla podemos ver el cálculo de algunas pérdidas técnicas tanto en el hierro, ¿Sí? Tanto en el hierro como en el cobre. para diferentes potencias de transformación de transformadores monofásicos. Entonces, para demostrar cómo se hace la selección económica de un transformador, vamos a proponer el siguiente ejemplo. ¿Qué transformador resulta más económico para una demanda de 17,36 KV con un tiempo equivalente de 4,000 horas al año en la zona? Entonces, aquí, antes de iniciar, recordemos, señores, es que un transformador de distribución, ¿No es cierto? Es el encargado en primera instancia de qué cosa. Reducir el voltaje del primario a voltajes por el secundario que puedan ser aprovechables por el usuario final. El transformador de distribución puede soportar hasta un 20% de sobrecarga de forma continua sin que éste se deteriore. Entonces, atendiendo ese criterio es que uno se puede dimensionar una capacidad de un transformador según sea el requerimiento de la zona. Entonces, por ejemplo, para el ejemplo que vamos a dar, nosotros tenemos una demanda de... El 20% adicional que va a soportar un transformador ¿Por cuánto tiempo? De forma permanente. No, no, los transformadores están soportados, están diseñados para soportar comúnmente un 20% de sobrecarga de forma permanente y hasta dos o tres veces más su capacidad de intervalos de tiempo relativamente cortos. ¿Sí? El transformador puede soportar esa sobrecarga de forma permanente y en algunos casos puede soportar incluso más de lo que pueda durante intervalos de tiempo cortos como ustedes lo hayan visto en máquinas eléctricas, ¿verdad? Entonces, recordar aquí, ¿no es cierto? Lo siguiente. Para trabajar con este tipo de análisis se debe conocer siempre los siguientes datos del sistema eléctrico nacional o el costo del sistema eléctrico nacional que se lo va a denominar CASEN que es la sumatoria del costo de la instalación de energía eléctrica en generación, transmisión y distribución comúnmente esta información la proporciona con el ECO la SENACE ¿Sí? Y se indagó por distintos medios para poder obtener los datos que se presentan a continuación. Entonces, en el país hasta el 2015 o 16 que actualició esta información el costo de instalación de energía eléctrica a nivel de generación es de 177,50 dólares al año en transmisión 37,80 dólares al año en distribución 88,128 dólares al año y este costo es el resultado ¿no es cierto? de la sumatoria de estos tres valores ¿no es cierto? Cuando nos referimos al costo de utilización del sistema eléctrico nacional va a ser como les digo hasta el 2016 17 que actualicé estos valores era de 303 dólares kilowatt año ese era el costo por la utilización de los diferentes componentes del sistema eléctrico nacional entonces otros valores que se deben hallar para este tipo de análisis son los componentes fijos entonces aquí se puede para esa demanda que era 17 coma recuerden la demanda que se va a buscar que transformadores el más económico era la demanda de 17 coma 46 me parece ya entonces para este caso nosotros vamos a buscar un transformador que pueda suplir esa demanda entonces lo más lógico para este caso como es 17 punto 46 sería evaluar el transformador de 15 y el transformador de 25 KV cualquiera de estos dos podría suministrar esta carga entonces para el desarrollo del cálculo de los costos se tomaron datos del sistema eléctrico nacional de nuestro país que se presentan en la siguiente tabla y datos de catálogo de algunos transformadores entonces dentro de los datos de catálogo miren aquí yo ya inserto un costo de instalación del equipo ojo de instalación no de el costo de compra del equipo entonces aquí tenemos ya las pérdidas en el cobre en el hierro para cada capacidad de transformación y un costo de instalación no necesariamente a lo mejor difiere de algo de la realidad pero es el costo de instalación por capacidad entonces los costos del sistema eléctrico nacional para una central de generación hidroeléctrica o KGH va a ser el valor que vemos ahí o sea un kilowatt hora si estaríamos hablando que cuesta 0,04366 centavos de dólar por kilowatt hora para un tipo de central hidroeléctrica el tiempo equivalente que vamos a trabajar para este tipo de análisis siempre va a ser de 4000 horas año una norma de amortización de los proyectos de 0,1 1 sobre año tasa de interés bancario de 0,16 crecimiento vegetativo de la carga de 0,2 0,2 anual y costo del sistema eléctrico nacional que se demostró que era el inicio de 303 kilowatt año entonces para este caso se empieza a plantear las siguientes ecuaciones el costo fijo de capital no es cierto cuánto va a representar cada capacidad entonces para el costo fijo de capital para un transformador de 15 kVA va a ser igual a la ecuación norma de amortización por el interés por el costo de instalación que me da que el costo fijo de capital al año por instalar un transformador de 15 kVA va a ser de 85,80 y del de 25 kVA de 139,1 ahora el costo de pérdidas del hierro va a ser igual a las pérdidas en el hierro por 8,760 horas que tiene un año por el costo de la nación hidráulica y más el sistema eléctrico nacional entonces así me calcula este costo de pérdidas en el hierro para el cobre y para el hierro para el hierro del transformador tanto de 25 kVA como de 15 kVA luego de eso determinamos el costo de pérdidas por transformación en el cobre aquí se hace ¿qué cosa? aquí se hace la relación de la demanda que era 17.46 me parece entre la capacidad nominal a evaluar y todo esto elevado al cuadrado entonces para el formador de 15 kVA me dice que el costo de pérdidas en el cobre al año me reporta se le fue al año esa capacidad al año me reporta esta cantidad de pérdidas en el cobre ¿sí aló? ¿me escuchan? ahí sí antes se quedó antes cortado ya entonces hasta aquí no es cierto repito hasta aquí estoy determinando el costo fijo de capital por utilizar un transformador de 15 kVA uno de 25 para 17.46 que es la demanda por tener instalado un transformador de 15 kVA para sufrir esa demanda al año yo tendré este costo de pérdidas en el hierro para 15 kVA y este costo es que seleccionara 25 kVA bien y para el cobre lo mismo ¿no es cierto? por sufrir 17.00 kVA yo tengo un costo de pérdidas en el hierro para esa demanda si es que el transformador seleccionado es de 15 kVA o si el transformador es de 25 kVA bien ahora el costo anual ¿no es cierto? yo voy a tener un costo anual que es la siguiente ecuación costo fijo de capital del equipo si sea de 15 o de 25 que es lo que estamos analizando más las pérdidas en el costo de las pérdidas en el hierro y más el costo de las pérdidas en el cobre entonces para las dos capacidades que estamos analizando por tener instalado un transformador de 15 kVA para sufrir una demanda de 17. algo yo voy a tener un costo anual de operación de este valor y para el de 25 kVA de este valor entonces hasta aquí en resumen ¿no es cierto? para las dos capacidades que estamos evaluando 15 y 25 kVA para suplir una demanda de 17.36 kVA yo tengo un costo fijo de capital del transformador de 15 de 25 y un costo anual para cada uno entonces miren ¿a qué me refiero con eso? ¿no es cierto? que cada transformador instalado es calculado de tal forma ¿no es cierto? que él va a tener un tiempo de vida útil proyectado de 20 años entonces a ustedes en su planilla eléctrica ¿qué les están cobrando? el costo de utilización del transformador el costo de utilización de la red secundaria el costo de utilización de la red primaria pero particularmente en un transformador ¿no es cierto? se lo evalúa ¿cuál es su costo por transformación para suplir una demanda? entonces el costo anual si nos referiríamos a los valores invariables que hemos dicho que va a ser invariable las pérdidas en el hierro o sea del primario si yo instalo un transformador de 10, 15 25, 100 kV yo siempre voy a tener que pagar ¿no es cierto? las pérdidas del hierro ¿no es cierto? esos 100 esos 25 10 kV van a ser invariables en el tiempo entonces por ejemplo para 15 va a ser invariable todos los años 161,20 ¿sí? por pérdidas de transformación y para el de 25 kV es el valor que podemos ver que son costos fijos anuales bien entonces una vez que uno se hace ese análisis se llega a la construcción de una curva que se denomina curva para la selección de la curva económica de transformadores o que se conoce como curva isopost entonces ¿qué es lo que estoy haciendo aquí con estas dos capacidades? para 15 y 25 kV yo necesitaba suplir una demanda de 17.36 kV ¿no es cierto? y necesito determinar qué capacidad me es o técnicamente la adecuada o económicamente la adecuada entonces por ejemplo para miren en la parte del eje de las 10 tengo el costo anual ¿no es cierto? que yo he proyectado para este ejemplo ¿sí? y en el eje de las X tengo la demanda entonces por ejemplo estas dos curvas se entrelazan en un punto ¿sí? más o menos por 16 kV en donde a mí me da lo mismo o instalar el transformador de 15 kV o instalar el transformador de 25 kV ¿por qué? porque en este punto se entrelazan las dos curvas ¿no es cierto? hizo coste y para esa demanda de 16 kV me da lo mismo pero ahora ¿qué pasa? si yo me ubico en esta franja de acá para 18 21 24 el menor costo por capacidad mayor va a ser ¿qué cosa? el transformador de 25 kV ahora si yo me ubico por aquí me voy hacia acá la ecuación económica ¿qué me va a dar? que aquí voy a tener un mayor costo por transformación de kV y una capacidad menor en cambio si me voy desde 16 hacia abajo ¿no es cierto? va a ser menor costo de capacidad de 15 kV entonces aquí yo puedo o por la variante ¿qué cosa? técnica o por la variante perdón por la variante económica o por la variante técnica entonces en este caso ¿qué me representa instalar un transformador de 15 kV que a lo mejor el transformador está ya casi por llegar a su límite ¿no es cierto? de operación en cambio si instala un transformador de 25 kV que es una variable técnica ¿no es cierto? dejaré una capacidad de reserva pero yo tengo que ser consciente que dejar una capacidad de reserva a mí me representa dinero anualmente por pérdidas de transformación en el hierro entonces como resumen de esta curva como tal cuando la demanda como tal aquí es 16 kV el ISO coste es igual para ambos transformadores ¿no es cierto? pero si la demanda es menor o igual a 17,36 kV se tiene la opción de escoger el transformador de 15 kV que para esta demanda es de menor costo pero si se tiene una demanda mayor o igual a 17,36 kV lo más óptimo es escoger el transformador de 25 kV que tiene una mayor capacidad a un menor costo desde el punto de vista técnico entonces el transformador a utilizar sería en este caso el de 25 kV porque sería eficiente si la demanda aumenta y desde el punto de vista económico se utilizaría el transformador de 15 kV porque es el más económico para la demanda actual entonces cuando nosotros hacemos un tipo de análisis ¿no es cierto? ojo que aquí estoy analizando desde el punto de vista de las pérdidas de transformación que a mí me representa suplir una demanda con una determinada capacidad de transformación como lo estoy demostrando con esta curva ISOCOS bien entonces miren hasta ahí estaríamos hablando ¿no es cierto? en términos económicos ¿qué capacidad de transformación es la más adecuada para suplir una demanda? bien luego de eso vamos a abordar ahora lo que son las normas técnicas para el diseño de redes eléctricas urbanas y rural para esto nosotros vamos a utilizar la normativa que establecen las empresas eléctricas en cualquier parte del país y lo que establece las normativas de construcción como habíamos visto en una clase de instalaciones eléctricas que establecen las unidades de propiedad al igual que instalación también aquí en sistemas de distribución está normado todos los componentes del sistema sea aéreo o subterráneo entonces para este caso nosotros vamos a analizar qué debemos considerar para nosotros diseñar una red de distribución sea de media tensión o de baja tensión entonces recordemos que los niveles de tensión en media tensión si estamos aquí en la provincia de Loja es de 13,8 en trifásico 7,96 kilovolt en monofásico si estamos en la provincia de Zamora 22 en el primario si es que es trifásico y 12,7 si es que estamos hablando de un sistema monofásico y en baja tensión ¿no es cierto? estamos hablando que podemos trabajar con voltajes monofásicos de 240 fase o 120 fase neutro o sistemas trifásicos de distribución 220 fase fase o 127 fase neutro en este tipo de proyectos hay que diferenciar el diseño si es para una red urbana o para una red rural los criterios de diseño que se debe seguir es que no todos los equipos que conformen todos los equipos que conformen el sistema de distribución deberán cumplir con los siguientes criterios técnicos cuando estamos trabajando en niveles de tensión de 13,8 todo el equipamiento a paramenta que nosotros dimensionemos deberá tener un nivel de aislamiento o un nivel básico de aislamiento que se conoce lo que es el BIN de 95 kilovolts si estamos en una red de 22 kilovolts un nivel básico de aislamiento de 125 kilovolts y si es una red de 69 estamos hablando de un nivel de aislamiento de 350 kilovolts la demanda de diseño aquí hay que considerar que en redes de distribución urbanas o rurales para fábricas edificaciones centros comerciales talleres construidos en el área urbana y para proyectos que se caractericen para urbanizaciones notizaciones y proyectos rurales entonces aquí hay que diferenciar estos dos tipos de proyectos bien dentro del diseño de redistribución primaria la normativa a utilizar va a ser la que establecen como les había dicho hace un momento las empresas eléctricas y el ministerio de energía y aquí se puede determinar la demanda máxima unitaria proyectada que se refiere a la demanda que va a consumir o que va a demandar un usuario y puede ser determinada de dos formas de forma unitaria o sea individual particular para un determinado número de usuarios o portable entonces si yo voy a hacer un análisis por usuarios típicos para determinar la demanda que consume este usuario típico las ecuaciones que se van a adoptar son las siguientes el tipo de potencia nominal unitaria para cada aparato eléctrico el porcentaje de utilización el porcentaje de utilización de aparatos eléctricos en horas pico y con eso yo voy a obtener la demanda máxima unitaria para este tipo de usuario entonces aquí que es lo que se hace regularmente se conforma este tipo de tablita donde se coloca toda la cantidad de artefactos que puede tener una vivienda que son refrigeradoras televisores cantidad potencia nominal el factor de utilización la constante factor de simultaneidad y se obtiene la demanda máxima unitaria luego que se tiene esta tabla se suma todos estos valores como vamos a ver en los próximos ejemplos y se obtiene la demanda máxima unitaria para este tipo de usuarios esa es una forma de obtener la demanda máxima unitaria proyectada entonces el procedimiento para el diseño de redistribución primaria y secundaria se caracteriza por aplicar las siguientes secuencias de cálculo como primer como primer cálculo se debe determinar el factor de demanda máxima que es la demanda máxima unitaria entre la capacidad instalada luego de eso determinamos el cálculo de la demanda máxima unitaria perdón el anterior era el cálculo del factor de demanda máxima ahora vendría el cálculo de demanda máxima unitaria considerando factor de potencia 0,92 luego de eso tenemos que determinar el cálculo de proyección de la demanda para la determinación de cargas de diseño aquí se considera una tasa de interés del 5% proyectada a 10 años ¿sí? donde T sub P es la ecuación que podemos apreciar y N es el número de año luego de eso se determina el cálculo de la demanda unitaria proyectada que va a ser igual a demanda máxima unitaria por la tasa de proyección o la cálculo de proyección aquí hay que considerar que puede determinarse por tabla o manual de construcción ¿sí? o análisis usuario típico la demanda máxima unitaria proyectada entonces en el manual que ustedes vamos a trabajar la siguiente clase esto puede ser determinado de forma manual o sea para un caso estudio o se lo puede seleccionar de tabla una vez que estemos hasta este momento de cálculo la siguiente etapa es determinar la capacidad de los transformadores y estos se los determina de acuerdo al número de usuarios a la demanda máxima unitaria proyectada alumbrado público cargas especiales factor de sobrecarga que por lo regular se lo obtiene del manual de construcción bien luego de eso se determina el cálculo del factor de coincidencia si que es el número de usuarios elevado a la potencia que podemos apreciar luego de eso se determina la demanda máxima proyectada para urbanizaciones y proyectos rurales de la siguiente forma la demanda máxima proyectada va a ser igual a la demanda máxima unitaria proyectada la cual puede ser calculada o seleccionada de tablas por el número de usuarios y por el factor de coincidencia dado por la ecuación anterior obtenido por la ecuación anterior luego de eso se calcula la demanda máxima de diseño que va a ser la relación entre la demanda máxima proyectada más alumbrado público más cargas especiales luego de eso determinamos el cálculo de la capacidad del transformador en función de qué cosa de la demanda máxima del transformador que es la demanda máxima de diseño por el factor de sobrecarga entonces aquí hay que trabajar para las siguientes categorías factor tipo A tipo B C tipo D H que son el tipo de demanda proyectada o el tipo de usuario que vamos a seleccionar que vamos a ver es una tabla que está más adelante entonces en este tipo de proyectos nosotros debemos considerar los siguientes criterios técnicos la caída de tensión admisible para una red primaria en el área urbana será de 3,5% y para una red aérea rural de 7% la caída de tensión admisible para la red secundaria en el sector urbano 4,5% y en el sector rural de 5,5% ¿qué consideraciones de diseños tenemos que tener presentes en este tipo de proyectos? por ejemplo que los proyectos que superen los 10 kilowatts se exigirá ¿qué cosa? la instalación de un transformador como tal en cambio si estamos trabajando en redes subterráneas ¿sí? demandas máximas inferiores a 30 kVA no se exigirá la instalación de un centro de transformación si es que hay la disponibilidad de capacidad de lo contrario se deberá dimensionar un centro de transformación ¿cuáles son otro tipo de consideraciones que se deben tener presente lo que les había dicho anteriormente para determinar el factor de sobrecarga del transformador es el tipo de usuario entonces aquí vamos a trabajar con dos tablas que son en el sector urbano se ha caracterizado que la demanda máxima unitaria proyectada como podemos ver aquí para lotes que el área es mayor a 400 metros cuadrados se los tipifica como usuario tipo A y su demanda máxima unitaria proyectada a 10 años va a ser de 4,48 kVA así mismo para los usuarios tipo B, C, D y E en el sector urbano y en el sector rural vamos a tener así mismo proyectado a 10 años la demanda máxima unitaria proyectada que van a ser los valores que se van a seleccionar para determinar un centro de transformación entonces recordemos que cuando hablamos de redes de distribución urbanas o rurales por ejemplo a su casa ¿qué cosa? lo abastece un transformador del suministro eléctrico que ustedes necesitan para su vivienda entonces de ese transformador ¿cuántos usuarios se alimenta comúnmente? 15, 20 ¿no es cierto? ese es el tipo de estudio que nosotros vamos a dimensionar en las próximas clases ¿cómo diseñar una red de distribución tanto a nivel primario como a nivel secundario para ciertos tipos de abonados que pueden ser tipo A tipo B tipo C tipo D tanto del sector urbano como del sector rural la demanda máxima unitaria proyectada puede ser determinada en función a tablas o como había iniciado en la parte de lo concediente a este tipo de proyectos les había indicado que también se la puede calcular de acuerdo a los artefactos eléctricos que puede tener un hogar tipo ¿no es cierto? entonces en función de dos características se puede diseñar este tipo de proyectos en función a tablas seleccionando la demanda máxima unitaria proyectada de acuerdo al tipo de usuario o calculando la demanda máxima proyectada para un usuario tipo no sé no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí bien entonces miren cuando nosotros nos referimos a dimensionar un centro de transformación como tal nosotros debemos de considerar que en este siempre estarán presentes pérdidas por transformación tanto en el primario como en el secundario este criterio como actual hay que tener un poco de cuidado cuando se seleccione sobre todo capacidades grandes estamos hablando de transformadores de cincuenta trescientos kVA quinientos kVA entonces si es necesariamente seleccionar ese transformador por las pérdidas que va a generar tanto en el primario y en el secundario entonces por ejemplo miren en los estudios de potencia que ustedes han venido analizando cuando ustedes hacen un flujo de potencia ¿qué pérdidas están implícitas? están implícitas las pérdidas por transformación ¿no es cierto? y las pérdidas ¿por qué cosa? por transporte de la energía a través de la red de distribución entonces estas pérdidas están presentes tanto en el primario como en el secundario entonces cuando ustedes un estudio de un flujo de potencia dicen pérdidas de potencia activa tanto por ciento están implícitas las pérdidas por transformación y por ¿qué cosa? distribución de la energía entonces imagínense tener capacidades de transformación subutilizadas ¿sí? en una ciudad ¿qué genera eso? unas pérdidas innecesarias ¿sí? en la distribución de la energía entonces no sé si es que hay hasta ahí alguna pregunta el día de hoy señores bien entonces miren yo voy a subir en este momento una tarea eh concerniente a transformadores de distribución la cual se la debe presentar hasta el día lunes ¿sí? entonces eh es un documento eh yo les indico creo que son tres páginas ocho o doce problemas concernientes a transformadores de distribución y continuaríamos de aquí el día de mañana con un ejemplo eh del dimensionamiento de eh proyectos para redes urbanas donde se dimensionen varios centros de transformación para atender a un número eh determinado de usuarios no sé si hay alguna pregunta o por hoy podemos concluir ahí no sé si hay alguna pregunta respecto a lo que hemos visto bien miren entonces antes de concluir eh perdón antes de concluir para esta parte de acá de selección económica de transformadores vamos a hacer el siguiente caso práctico miren hasta aquí yo había analizado hasta aquí yo había analizado el ejemplo que había proyectado el día de hoy eh para una demanda de 16 coma treinta y cuatro KBA hasta ya había proyectado que transformador me es más económico para suplir esta demanda de 16 coma eh treinta y cuatro KBA KBA ¿verdad? entonces yo había determinado que para 16 coma treinta y cuatro KBA si selecciono un transformador de 15 KBA ¿no es cierto? para suplir esa demanda anualmente yo tendré unas pérdidas por transformación igual a este valor que apreciamos si es que selecciono el transformador de 15 KBA o este valor de aquí si selecciono el transformador de 25 KBA bien ahora ¿qué pasa si yo analizo para una demanda de 18 KBA suplirla con este transformador o estos dos transformadores seleccionados entonces aquí ¿qué qué pasaría? si es que yo digo que mi transformador de 15 vamos con el de 25 digo que mi transformador de 25 KBA soporta una sobrecarga del 20% ¿no es cierto? ¿qué puedo decir? que estos 25 KBA en potencia en potencia activa va a ser 23 ¿no es cierto? esto estaría cargado al 100% esto estaría cargado al 100% entonces estaría cargado al 120% ¿cuánto tendría de sobrecarga permisible en KBAs 5 ¿no es cierto? y en kilowatts 4,6 ¿no es cierto? ¿qué está diciendo? que este transformador si es que se lo puede sobrecargar un 20% en total me podría suministrar 30 KBAs y 27,6 kilowatts similar caso si se dan cuenta es para el de 15 ¿no es cierto? el de 15 va a soportar ¿qué cosa? una capacidad de sobrecarga tanto en aparente como en activa y reactiva entonces miren atendiendo este criterio o el criterio que hemos visto el día de hoy evaluemos qué pasa ¿sí? evaluemos qué pasa si yo tengo que suministrar una capacidad de 18 una demanda de 18 KBAs y voy a evaluar cuál de estos dos transformadores ¿no es cierto? me resulta más económico instalarlo en lo que se respecta en lo que respecta a pérdidas por transformación para esta capacidad entonces para eso vamos a trabajar desde láminas hacia atrás que ustedes puedan ir haciendo uso de las ecuaciones entonces miren para este caso vamos a evaluar las pérdidas que se generarían para dotar dotar de suministro de 18 KBAs y voy a evaluar entre 15 y 25 KBAs ¿no es cierto? la cantidad de dinero que se estaría destinando a pérdidas por transformación para suministrar una demanda de 18 KBAs entonces pueden anotar los valores que vemos ahí para empezar a calcular el costo de operación anual en lo que respecta a pérdidas por transformación para un transformador de 25 y un transformador de 15 KBAs que va a suministrar una demanda de 18 KBAs entonces pueden anotar los valores del sistema como tal donde vamos a tener costo de generación hidráulica tiempo equivalente de horas vamos a analizar para 4000 horas la norma de amortización tasa de interés bancario crecimiento vegetativo y el costo del sistema eléctrico nacional entonces una vez que nosotros tenemos esos valores procedemos a calcular el costo fijo de capital y ustedes tienen que determinar ahí un costo fijo de capital para 15 KBAs y un costo fijo de capital que va a ser para cuánto para 139.1 dólares año que va a ser ¿no es cierto? ahora costo de pérdidas en el yer aquí va a ser igual este valor va a ser igual a lo mismo ¿no es cierto? ahora costo de pérdidas en el cobre veamos si es que hay que hacer algún cálculo aquí si habría que hacer un cálculo ¿no es cierto? aquí en este caso ya no sería 17.36 si no sería 18 dividido entre 15 y eso elevado al cuadrado y toda esa operación multiplicada por todo el valor que podemos ver ahí entonces miren para evaluar ya aquí para esta variación que estábamos de 17.36 y ahora estamos evaluando para 18 KBAs esta operación de aquí me va a dar 1,44 1,44 cuando estamos trabajando con el de 15 KBAs y de 0 coma 51 84 cuando estamos trabajando con el de 25 KBAs entonces ahora este valor de aquí ¿no es cierto? se mantendrían se mantendrían los mismos valores que en este caso va a ser igual a en este caso va a ser igual a que me hace la operación va a ser igual a 0 4 36 este valor de aquí ya se modificaría ahora sería para 18 KBAs sería 225 coma 54 ahora para el de 25 miren ya se modificarían las pérdidas en el hierro ahora este valor sería igual a ciento 16 coma 37 dólares año bien una vez que hacemos el cálculo cuando la demanda aumenta a 25 KBAs nosotros sacamos el costo anual que va a ser igual al costo fijo de capital más el costo de hierro más el costo de las pérdidas en el cobre entonces miren las del hierro se mantendrían invariables que era lo que había arrancado diciendo en la clase de hoy ¿no es cierto? ¿qué pérdidas se mantienen invariables? ¿cierto? las del hierro se mantienen invariables en los dos casos el costo fijo de capital va a ser siguiendo va a seguir siendo el mismo ¿no es cierto? por la utilización de esa capacidad instalada y lo que ahora cambia sería que para el cobre para 15 KBAs para suplir una demanda de 18 KBAs va a ser igual ahora a 225 25 y en el otro caso va a ser igual a 116 coma 3 entonces miren ahora vamos a recalcular el costo anual para suplir una demanda de 18 KBAs KBAs yo te voy a dar una demanda de 18 KBAs entonces miren para 17.36 yo tenía un costo anual en pérdidas por transformación y costo fijo de capital por utilizar el equipo del valor que podemos apreciar entonces ahora este valor va a ser igual al siguiente valor de 386 no voy a trabajar con decimales en el otro caso 139.10 que va a ser igual a 365 KBAs KBAs si entonces miren aquí quiero demostrar con esto con este último ejemplo que no es cierto para determinada demanda el transformador a utilizar va a representar unas pérdidas por transformación en el cobre que están en función de cómo fluctúa la carga y en el primario pérdidas que se mantendrán invariables todo el tiempo entonces miren por ejemplo para 17.36 KBAs tenía estas pérdidas si aumento a 18 al año no es cierto yo tendré estas pérdidas entonces el objetivo de hoy era que ustedes sepan o entiendan a qué se hace referencia cuando hablamos de pérdidas por transformación alguna pregunta o alguna consulta respecto a la clase del día de hoy bien entonces miren si no hay ninguna consulta o pregunta respecto a la clase de hoy hasta aquí concluimos yo voy a subir la tarea correspondiente a la a la clase de hoy referente a transformadores y esta tarea sería fecha de presentación el día lunes ok por hoy buenas tardes y nos estaremos viendo el día de mañana bien 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 gracias gracias ingeniero hasta luego gracias ingeniero hasta luego